Mi nombre es Luciana, tengo ocho años, mi silleta es de la categoría infantil, pero mi papá me la hizo artística y para mí estar aquí es un orgullo. Bueno, para vos qué es ser un silletero? Para mí ser un silletero es participar representando a Antioquia. Se gustan mucho las flores, ¿qué representan las flores para ti? Para mí las flores representan... Ah, espérate. Amigo, otra vez, ¿qué representan las flores para ti? Para mí las flores representan todo el país, toda Antioquia. ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita es el anturio. Luci, te voy a hacer una pregunta. Hoy estamos en este desfile y en el lugar de este desfile, ¿celebra la vida? ¿Para vos qué es celebrar la vida? Para mí celebrar la vida es como celebrar que estamos vivos. ¿Cómo la celebras? ¿Cómo la celebras? ¿Cómo la celebras? ¿Cómo se despiertan todos los días y agradecen que está viva? Y que tu papá está con usted y que tiene una finca muy bonita y que tiene muchas flores que la rodean? ¿Qué celebras? ¿Cómo la celebras? ¿Feliz? ¿Feliz? Dímelo, dímelo. ¿No soy feliz porque vivo con flores, con mis papás? Dígalo, mamá. Feliz porque vivo con mis papás y rodeada de flores. ¿Feliz?